Pudieron autorizar el pedido de la operación que nos dijeron hoy a la tarde, me llamaron que mañana me hacen firmar un cheque que ellos estaban esperando eso para autorizar, entre lunes y martes ya nos daban la solución. ¿La operación se hace en Catamarca? Sí, en el sanatorio Paster, con un especialista de Tucumán que nos dijeron de la primera vez que dijeron que iban a operarlo, nos dijeron así, así que así va a ser. Bien. ¿En qué lo beneficiaría la operación a su marido? Y el tema es que no teníamos plata nosotros y nos cobraban esos 400 mil pesos y mi marido no tiene obra social y bueno, con eso pidimos ayuda al ministerio que ellos nos dijeron que nos iban a ayudar y bueno, logramos que ahora nos dieron una buena respuesta para la operación, que él tiene un aneurisma cerebral y es delicado. ¿Cuándo se estaría realizando la intervención quirúrgica? Y supongo que entre lunes o martes me dijeron así, pienso que así debe ser. ¿El traslado lo harían entre esos días del hospital de sanatorio? Sí, sí, seguro. Seguro que lo van a llevar porque dijo que ya iban a comunicarse con el médico, lo del Paster, así lo hacen el traslado ahí nomás para el Paster, para hacer la operación. ¿Esta decisión fue del ministro de Salud, la de hacer las gestiones justamente para que se realice la operación? Sí, sí, yo pienso que sí, que ellos hablaron con el ministro de ahí para que le dé la autorización para el ministerio para que ellos hagan la operación. Si bien es una operación de alta complejidad, siempre está la esperanza y la fe de que todo salga bien. Sí, eso es lo que ruego, que todo salga bien, tanto que ha sufrido él en terapia, 22 días estuvo en terapia grave, gracias a Dios salió a la sala común bien, ahora está estable, pero tiene todavía ese globito que nos dijeron que era peligroso para él, entonces por eso nosotros queríamos que lo hagan cuanto antes la operación. ¿Tiene chicos, señora? Sí, cuatro niños tengo. ¿Y él es el sostén de la familia? Sí, eso era lo único que teníamos nosotros, él trabaja de albañil, hacía trabajos particulares, no teníamos otra entrada que él, mi marido. ¿Dónde se puede comunicar la gente para ayudarlos, además de que necesitaban la plata económicamente para la operación, con otras cosas? Sí, nosotros hicimos una publicación en el FEI, que hoy justamente también había logrado hacer una cuenta ahí, que si alguien puede colaborar, está en el FEI el número de cuenta ahí, para que si pueden colaborar ahí, lo que sea, ayuda económica, mercadería, ropa, lo que sea, no viene bien. ¿Cómo es el FEI así la gente se puede comunicar? Ayuda social para Daniel González.